Y eso sigue sucediendo hasta nuestros días. Así que no se extrañen de que los gobiernos no hagan en un parque las actividades. ¿Quién va a evitarlo? ¿La alcaldía? ¿O va a evitarlo el Ministerio de Educación? Que lleguen días 15, 20 o 30 personas con unos megáfonos a gritarle hasta de lo que se va a morir a los gobernantes para arruinarle la actividad que la prensa, alguna, dichosamente no toda, lo único que diga al día siguiente es que el pueblo llegó a reclamarle a los gobernantes. Bueno, yo creo que justamente han cambiado los tiempos y por esa razón hay que estar utilizando los medios electrónicos, la televisión, la radio y el internet para poder dar muchos de los mensajes que hay que dar lamentablemente. Y además digo, algunos de esos que llegaban ahí los 25 de julio, sindicalistas, gente de algunas universidades públicas que llegaban a echar a perder actos públicos en Guanacaste son los mismos que hace unos días en la Universidad Nacional de San Ramón echaron a un adulto mayor cubano que llegó a protestar con respecto a una actividad que esa misma gente estaba llevando a cabo. Estas son las contradicciones que se han desarrollado en este país y que lamentablemente restan brillo a las actividades públicas.